Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de Él al declarar, Este es aquel del que yo dije, El que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, 31 de diciembre, fin, final del año. ¿Realmente es el final? ¿Qué tan distinto es este día de los otros días? Para muchas personas, este día y esta noche nos indiferencia mucho de los demás días y de las demás noches. Vieron que hay medios de comunicación, la radio, la televisión, que algunas veces se entrevistan a personas que por su oficio tienen que vivir este día de una manera, diríamos, rutinaria, semejante a la de los demás días. Por ejemplo, los funcionarios de la salud, los servicios especiales, todos ellos dicen que es un día como los demás. Y esto es cierto, por lo menos lo es en parte. Pero también es verdad que es bueno que haya días que nos recuerden que los días están pasando. Es bueno en medio de la corriente de los días que haya algunos que nos recuerden que los días corren. Y ese es el bien y esa es la gracia propia de una fiesta como la del día de hoy. igual sale el sol igual se oculta el sol igual hace calor o hace frío igual pasa y termina igual tiene 24 horas. Sí. Pero aquellas convenciones que son partes del ser humano en la medida en la medida en que pertenece a una sociedad nos ayudan a recordar, nos ayudan a pensar, nos ayudan a meditar. Y estos son verbos que podríamos decir cuánto sirven para la vida humana. pensar, pensar que la vida pasa ese es un pensamiento muy saludable. Saber que no somos infinitos ese es otro pensamiento saludable. Saber que llegará un día último para cada uno de nosotros ese es un pensamiento saludable. Y por nombrar un último pensamiento saludable es recordar a aquellas personas que hace un año estaban con nosotros y ya no están. Eso también le hace mucho bien al corazón. Porque todas estas cosas nos hablan de nuestra finitud y todo esto nos enseña a tomar en serio nuestro proceder en esta vida. como dice en algún lugar la Sagrada Escritura. Pero además de esto hay otras cosas, hay otros pensamientos que en un día como hoy nos pueden servir. Por ejemplo, los años, los años son vueltas de la tierra alrededor del sol, ¿verdad? La palabra año en latín significa precisamente eso, un círculo, una vuelta. Es decir, que nuestro querido planeta le ha dado otra vuelta al sol. Y de aquí de pronto nosotros podríamos construir alguna enseñanza para nosotros hoy. porque fíjense, la tierra da vuelta sobre sí misma y ahí resultan los días. De ese modo, mientras la tierra da vuelta sobre sí misma, el sol, ¿qué es lo que hace? Recorre todas las regiones de la tierra. pero cuando es la tierra la que da vueltas alrededor del sol, es decir, en el proceso de los años, es la tierra la que recorre, por así decirlo, todos los aspectos, todas las fases del sol. Y esto es muy hermoso porque estos dos movimientos tendrían que darse en el corazón humano. Lo mismo que la tierra, también yo, cada uno de nosotros, tengo que acostumbrarme a mostrarle a Dios, mostrarle todas las fases de mi vida, todas las áreas, todas las regiones, todos los continentes y las cordilleras, los valles y las llanuras. Cada uno de nosotros como que nos podríamos comparar de alguna manera con este planeta. ¿Quién en la vida no tiene sus desiertos? ¿Quién en la vida no tiene montañas de entusiasmo? ¿Quién en la vida no tiene abismos a veces de tristeza o de depresión? Nosotros como que somos como el planeta y ese planeta en el paso de los días tiene que acostumbrarse a mostrarse ante Dios para que Dios como el sol ilumine ilumine todo lo que yo soy. Esos son los días. Pero en el año lo que hace la tierra es darle la vuelta al sol. Es ella la que recorre al sol, la que le da vuelta y eso también lo puede aplicar al cristiano. No solo es bueno y saludable que Dios me conozca en todas mis regiones, sino que yo mismo he de empeñarme en darle vueltas a Él y también yo en el año poder recorrer los misterios de Dios. Que Él conozca mi vida y que yo conozca sus misterios. Eso es una cosa muy hermosa. Bueno, pero resulta que nuestro querido planeta le ha dado otra vuelta al sol y yo me puedo preguntar hoy todos nosotros le he dado yo una vuelta a los misterios de Dios. Precisamente ahí el año litúrgico que es como ese recorrido la iglesia, los leccionarios, las oraciones le dan la vuelta a los misterios de Cristo todos los años. Pero mi corazón mi corazón le da la vuelta a Cristo voy yo al ritmo de la iglesia dándole la vuelta a los misterios del Señor y reconociéndolo en su gozo, en su dolor, en su luz, en su glorificación por utilizar los mismos términos del rosario. Es hermoso entonces en este día meditar sobre cómo son mis días. Es decir, si me estoy dejando conocer por Dios y amar por Dios y cómo son mis años. Es decir, si estoy conociendo a Dios, si estoy amando a Dios. Pero este es un día no solamente para hacer esos exámenes de conciencia que es bueno hacerlo y que es muy saludable, sino que también hoy es un día para dar gracias porque si miramos con atención nuestra vida lo que podemos hacer es como decía un sacerdote una vez es desgranarnos en acciones de gracias. trescientos sesenta y cinco días. Esto significa, fíjense, trescientas sesenta y cinco oportunidades, providencias, ofertas, misericordias de Dios. ¿Cuántas eucaristías, cuántas reconciliaciones, cuántas personas que se convirtieron? Nosotros no podemos centrar todo en los éxitos o fracasos nuestros. Nuestro corazón está centrado siempre en el Señor y las obras de Él que grandes fueron en este año. Decía Santa Catalina de Siena, por supuesto que inspirada por el Espíritu Santo decía adondequiera que pose mis ojos encuentro tu misericordia. Qué preciosa frase. También el iniquo, también el pecador, incluso en el más endurecido de los pecadores ahí puedo encontrar motivos de acción de gracias. Con cuánto amor y paciencia, con cuánta ternura aguarda Dios a ese hombre que quizás no piensa en otra cosa que en ofender al Señor y alejarse de Él. O sea, que también en los pecadores endurecidos hay motivos para que tengamos nosotros un canto de alabanza en este día. Por eso vamos a pedirle hoy a María, a la Virgen, a la Madre de Dios y a su esposo San José que nos ayuden para darnos cuenta que nuestro corazón hoy tiene que examinarse un poco con ese criterio que decíamos hoy como ayuda hay otros. Pero sobre todo tiene que proclamar una feliz, una gozosa alabanza porque Dios nos amó, porque Dios amó mucho, porque Dios ama mucho, porque Dios promete su inmenso amor y aguarda con inmenso amor una respuesta de amor de nuestra parte. Nosotros muchas veces en el año decimos como una especie de doxología que dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, ¿verdad? Bueno, yo creo que tenemos que aprovechar mucho estas horas que faltan porque es otro año del Señor que termina y es otro año del Señor que comienza porque los tiempos, las horas y los siglos son solo y solamente de Cristo el Rey de Reyes. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!